El Ministerio de Relaciones Exteriores de China negó categóricamente haber torturado a un ex empleado del consulado británico en la RAE de Hong Kong. La Cancillería aseguró que el caso no es una cuestión diplomática y urgió a Reino Unido a dejar de interferir en los asuntos de Hong Kong. El embajador de China en Reino Unido no aceptará las llamadas preocupaciones y alegaciones sobre el caso. En vez de ello, el embajador presentará alegaciones para expresar su oposición e indignación por las palabras erróneas de Reino Unido y sus injerencias en los asuntos de Hong Kong. Urgimos a Reino Unido a ejercer la prudencia y dejar de interferir en los asuntos de Hong Kong, que son asuntos internos de China. Al final, estos gestos solo dañarán los propios intereses de Reino Unido. Simon Chen o Chen Wenjie fue detenido bajo la acusación de solicitar los servicios de una prostituta. Citando un comunicado de la policía de Shenzhen, Geng Shuang aseguró que los derechos legítimos de Chen fueron protegidos y que, según sus palabras, admitió totalmente su delito. CGTN en español.